Muy buenos días a todos, embajador terráneo, embajador de Chile, diputados, rectores, granaderos, miembros del Instituto San Martignano y a todos los que nos acompañan. Hoy estamos acá para felicitar a este gran equipo, en especial a la comisión que va a trabajar, como decía Rodolfo, en presentar los documentos ante la UNESCO para que las rutas sanmartinianas sean reconocidas como patrimonio de la humanidad. San Martín, nuestro inigualable San Martín y su ejército, llevaron adelante una hazaña titánica. Tuvieron la voluntad de hacer algo que parecía imposible. Y algo de ese coraje lo heredamos los argentinos, porque sabemos que aunque cueste, aunque parezca una locura, ser mejores es posible. Los argentinos no podemos resignarnos. Quizás no podamos imitar las hazañas de San Martín, pero sí sus valores. La visión, esa que nos muestra objetivos que parecen imposibles. El trabajo común, la perseverancia, sin la cual nada se logra. La osadía que permite superar grandes obstáculos. Y la honradez, la honradez que le da valor a todas las acciones humanas. Pero quiero destacar especialmente, especialmente su vocación por la paz y por la unidad de todos los argentinos. Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos. Algo en lo cual nos podemos concentrar cuando lo urgente está resuelto. Cuando en la mesa de los argentinos no falta nada. Cuando no falte trabajo. Cuando todos los chicos ministros sepan leer, escribir y soñar con el futuro. Pareciera que los valores nunca son prioritarios. Hasta que nos faltan. Los valores no se ven, no se tocan, se viven. Y están en cada uno de nosotros, en cada cosa que hacemos. En el policía que nos acepta una coima. En el comerciante que cobra lo que es justo. Y en el político que trabaja al servicio de los demás. Y no al servicio de sí mismo. Estoy seguro de que somos muchos. Los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos. Y más allá de lo político, más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir. Por eso los invito a seguir encarnando este cambio cultural juntos. Poniendo enfoco en lo que nos une. Defendiendo los valores y todo, todo lo que podemos construir. Y para eso, como les digo siempre, tenemos que ser protagonistas. Porque depende de nosotros y de nadie más. Queridos argentinos. Depende de nosotros y de nadie más. Sigamos adelante, que vamos a poder eso y mucho más. Felicitaciones, embajador, y a toda la comisión. Estoy seguro que esto va a ser un éxito. Muchas gracias a todos. Han sido las palabras del señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Quien en este momento procede a despedirse. Gracias. 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 Gracias.